Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con un nuevo capítulo de la serie Contestando, donde voy a traer la comparativa que me habíais pedido entre los cubos baratos 4.4 y 5.5 de Cubing Classroom, la nueva serie Meilong, y los de Kiji, el Kijuan y el Kijen. Dentro cabecera. Vamos a empezar por los 4x4 y vamos a ver lo que he conseguido con un poquito de setup, lubricación y unas cuantas resoluciones para hacerles un breaking a estos cubos. Aquí los tenemos y lo primero que vemos es la diferencia de tamaño. Bueno, el Meilong 4x4 es un cubo incluso más pequeño que los típicos mini de 60mm, mide 59mm, mientras que el Kijuan es un típico cubo de 62mm. Un poquito más grande, pero bueno, yo que tengo manos grandes nunca he tenido problemas con los cubos 4x4 de 62mm, si bien es cierto que manejo un poquito mejor los cubos un poco más pequeños. Y en ese sentido, yo el punto, si es que estuviéramos haciendo una comparativa por puntos, el punto aquí se lo daría al Meilong, porque este tamaño de 59mm es muy bueno. El cubo tiene apenas un poco más de tamaño que un 3x3 y eso permite que se maneje muy bien en la mano y que se pueda mover con algo más de soltura que un cubo más grande. El setup que le he hecho a los dos cubos ha sido muy similar, tampoco he estado rompiéndome mucho la cabeza, lo único que he hecho es aflojarlos un poquito para que las tensiones estén un poquito más sueltas. No he tenido ningún pop, aunque tampoco he hecho decenas y decenas de resoluciones, puede que haya hecho unas 20 con cada cubo, y la verdad es que se nota bastante en el corte directo. Vamos a ver, en el corte directo ahora se nota que puedo incluso pasar de línea con línea. Vamos a ver por aquí. Aunque aquí ya lleva un cierto esfuerzo, pero hasta línea con línea este cubo corta bastante bien, habiéndole soltado las tensiones. Y el corte inverso, pues aunque ha mejorado un poquillo con la lubricación y con las... al soltarle las tensiones, como veis llega apenas a duras penas hasta mitad de pieza. Ahí ya se atasca un poco, una gotita menos, sí que lo hace con bastante soltura. Mientras que el Kijuan, pues bueno, le he hecho prácticamente lo mismo, le he soltado un poco las tensiones, lo he lubricado con lubricante de silicona, y el corte, pues si os fijáis, ya en la línea con línea ya le cuesta bastante. Un poquito menos lo hace bastante bien, pero el esfuerzo que me cuesta hacer este corte en línea con línea, que es muy poco, pues en este cubo, con ese esfuerzo, no corto mucho más de media pieza. Ya a partir de tres cuartos de pieza ya cuesta un poco más, y línea con línea, de verdad, que hay que hacer un cierto esfuerzo. Entonces, en corte directo, claramente gana también el Mei Long, el corte inverso, pues anda muy parejos. Se va a media pieza, pero no va más allá. Si lo veis, se queda totalmente bloqueado. Una cosa que sí que me ha ocurrido es que se ha notado bastante más también el Breaking en el Mei Long que en el Kijuan. El Kijuan, excepto por los cambios de ajuste y lubricación, el Breaking no es que haya tenido un gran cambio en el comportamiento del cubo, mientras que el Mei Long sí que se ha soltado bastante, con muy pocas resoluciones. Incluso antes de lubricarlo le hice unas 5 o 10 resoluciones y ya se notaba que empezaba a soltarse un poquito más que como lo visteis en el unboxing. Y la verdad es que, volviendo a comparar ambos cubos, en la ligereza de movimiento hay una gran diferencia. El Mei Long se mueve con mucha soltura, tanto en una capa como en dos, también es de reseñar que no se mueve para nada la capa superior cuando hacemos giros dobles, cosa que es muy buena para un cubo tan barato, porque eso permite que luego no se nos desalineen. Mientras que el giro del Kijuan es un poquito más pesado, aunque con la lubricación ha mejorado bastante, pero es un giro un poquito más pesado. Se nota un cubo con más plástico, eso sí, en cuanto a calidad del plástico se ve mejor calidad en un cubo más sólido, pero eso también hace que sea un poquito más pesado de mover. Cuesta un poquito más de esfuerzo y te cansas un poquito más resolviendo este cubo. El hecho de que sea un poco mayor también influye en eso. Pero bueno, estas son características así muy abstractas, muy de laboratorio. En cuanto a la soltura resolviendo, tengo que decir que el 4x4 Mei Long ha mejorado mucho con el break-in, la lubricación y aflojando las tensiones. Como podéis ver ahora, las permutaciones tipo T me salen bastante fluidas, para lo que es habitual en mí. Mientras que, si os fijáis, en el Kijuan me sigo atascando bastante. Influye todo. El peor corte de esquinas, el que el cubo sea más pesado y el tamaño. Entonces, vamos, yo creo que aquí hay un claro ganador y es el Mei Long 4x4. Y además, tengo que deciros una cosa, y es que, aunque yo no he tenido ocasión de probarlo, es una pena, pero Hooky Mods ha hecho una versión magnética de este cubo a bastante buen precio, que es una auténtica pasada, por lo que me han dicho gente del Hooky Team, con los que hablo por las redes sociales, y que han hecho unos tiempazos dignos de los mejores cubos 4x4, GAN 460, Moyu Aosu GTS 2M... O sea, que en realidad, el cubo no será tan malo cuando, con unos imanes y un poco de break-in, se lo puede convertir en un cubo a la altura de los top. Y sí que, como os digo, pues lo que he notado es que con el break-in, lubricación y ajuste de tensiones, el cubo ha mejorado mucho. En esta configuración, y sin imanes, no está a la altura de mis 4x4 magnéticos, pero ya sí que puedo decir que es un cubo que merece la pena. Y sobre todo, el tamaño. El tamaño, a mí es que me encanta. Ya tenía cubos de 60, tenía cubos de 62 milímetros, y también tengo incluso un mini de Cyclone Boys de 57 milímetros, y probablemente, por tamaño, este es el cubo que más me gusta. incluso más que los de 60. Así que si queréis un 4x4 barato, pero sí que queréis iniciaros en la velocidad, y ya no os digo nada, si estáis dispuestos a magnetizarlo vosotros mismos, el Meilon 4x4 sí que puede ser un muy buen cubo, y, pues, si vais a hacer el trabajo vosotros, os ahorráis un dinero comparado, pues eso, con un Aosu GTS 2M, o con otro cubo ya a tope de gama, como el nuevo Bulk 4M, etcétera, porque, en realidad, podéis conseguir un muy buen cubo por muy poco dinero. Como os digo, yo destacaría, sobre todo, lo mucho que ha cambiado el cubo con muy pocas resoluciones, con muy pocas resoluciones, y, bueno, no os lo he comentado, pero lo que ha aflojado las tensiones es aproximadamente un cuarto de vuelta, o ni siquiera eso, entre un octavo y un cuarto de vuelta. Y ya solo con eso, el cubo cambia bastante. Bueno, pues yo creo que hasta aquí los 4x4, vamos ahora con los 5x5. Aquí los tenemos, el Mei Long 5x5 y el Kizen de Kiji. Y lo que sí que podemos ver aquí es que, en este caso, el tamaño ya es idéntico, que es el mismo tamaño o un milímetro más que el 4x4 de Kiji, es decir, unos 62-63 milímetros. Y, bueno, lo que sí que se nota otra vez es en el peso. el Kizen es bastante más pesado, bastante más sólido, se ve un plástico probablemente de mejor calidad, pero el cubo se hace un poquito pesado, mientras que el Mei Long vuelve a tener esta ligereza que a mí me gusta bastante en un cubo. Pero aquí ya no vamos a tener esas diferencias que hemos visto en el 4x4, por ejemplo, en corte de esquinas vemos línea con línea, un poquito más incluso, he aflojado las tensiones, quizá un pelín más incluso que en el 4x4, pero ya las he tenido que dejar ahí porque empieza a ocurrir lo que es, vamos, lo que pasa en muchísimos 5x5 y es que si los aflojas demasiado estos giros empiezan a montarse las piezas y empieza a pasar este tipo de bloqueos que pueden acabar en un pop o sobre todo en un atasco importante en mitad de la resolución. Entonces, está yo creo que en el límite. Corta línea con línea, un poquito más quiere cortar pero si nos pasamos, mirad, ¿veis? Esta pieza del centro se mete aquí arriba y se nos queda el cubo bloqueado. Entonces, más corte de esquina no se puede conseguir a base de aflojarlo. De hecho, ahora casi, casi lo popeo. Entonces, en ese sentido, el mail-on 5x5 está un poco limitado en cuanto al ajuste que le podemos hacer. Sin embargo, con el kiss-end, por la forma en que está diseñado el interior de las piezas, no nos pasa eso, o al menos no es tan claro. Y si veis, lo he podido aflojar hasta un punto en el que también corta línea con línea. Y si nos pasamos, el cubo o se queda bloqueado o si lo forzamos mucho, corta. Pero no ocurre que, ¿veis? ¿Veis cómo se mantiene el centro bien alineado? Mientras que aquí, si os fijáis, ¿veis las cosas que empiezan a ocurrir? en este cubo no nos pasa. Quizá, si lo aflojamos bastante más, podría empezar a pasar, pero con unas tensiones similares, este cubo mantiene la forma mucho mejor. Lo que lo hace más seguro, porque podemos evitar esos bloqueos o incluso pops, pero en realidad se nos queda en un punto en el que el corte es similar, que es línea con línea con seguridad y con bastante poco esfuerzo. pero nuevamente la ligereza del meilón hace que corte con más facilidad, eso sí, también, como os digo, es más fácil que nos pasemos un poco y tengamos esos bloqueos. Así que aquí no sabría ni a quién darle el punto. El meilón dentro del entorno seguro de corte corta con menos esfuerzo, pero el kiss-end es más seguro en que lo podemos forzar sin tener estos bloqueos de las piezas centrales. Y ahora viene la característica peor de los dos, pero que en este caso incluso es peor aún en el meilón 5x5 y es el corte inverso. Los cubos 5x5 no es que se caractericen y mayores por tener un gran corte inverso, pero veis que es que el meilón a mitad de pieza no corta ni loco. Un poco menos, tampoco apenas, se engancha muchísimo, tiene un corte inverso prácticamente inexistente. Fijaos cómo lo tengo y se engancha, se engancha con la pieza central. No me digáis por qué, porque ambas están bien redondeadas, con unas curvaturas más o menos razonables, los agujeros tipo Florian. sí que es cierto que son un poco más grandes en el Kishen, pero vamos, tampoco es que sean excesiva la diferencia, pero por algún motivo este cubo prácticamente el corte inverso es inexistente. Fijaos, ahí sí, ahí sí, pero es que eso es, no sé cuántos grados son, pero muy pocos. Y el Kishen pues tampoco corta ni mucho menos a media pieza ahí se nos queda, bueno, aunque pues ahora me está dejando mal, sí que parece que quiere hacerlo, pero con un poquito menos veis que sí que lo hace y lo hace además con seguridad y sin demasiado esfuerzo. Esto es un corte de esquina inverso normal en un 5x5, no estupendo, pero aceptable. Como os digo, lo hace con poco esfuerzo. Pero yo no sé si es mi unidad o si es algún otro tipo de problema, pero fijaos, es que es imposible. El Meilong 5x5 no tiene corte inverso. Así que aquí claramente gana el Kishen y además esto es algo que luego se nota en la fluidez de los algoritmos. Y es que mientras que el 4x4 se puede convertir en un muy buen cubo con unos imanes, ajuste, etcétera, el 5x5 no he conseguido, mirad, no he conseguido resolver con él cómodamente en ningún momento. Los algoritmos no salen fluidos, se está atascando en todo momento. Bueno, y ahora encima creo que he mezclado el cubo porque me he quedado parado a mitad de algoritmo. Creo que incluso el aflojarle las tensiones le ha sentado mal porque ahora tengo múltiples ocasiones en las que se me enganchan los centros unos con otros como os decía y el cubo pues sinceramente no se puede disfrutar, yo no he conseguido ponerle un setup en el que lo pueda resolver de forma bueno, me estoy atascando yo tanto más que el cubo. Como os decía, que no he conseguido llevarlo a un setup en el que lo pueda resolver de forma que me resulte agradable. Y el Kisen, pues bueno, tampoco es un cubazo pero como veis consigo una cierta fluidez en los algoritmos, el cubo en ningún momento me provoca esos enganchones, esos bloqueos y todo es debido a que se mantiene la parte central mucho más estable así que pues yo creo que al mail-on 5x5 para devolverle parte de esa estabilidad habría que apretarle algo más las tensiones pero claro, es que si ya no corta prácticamente nada de corte inverso pues con las tensiones más prietas os podéis imaginar que eso no va a mejorar. Así que sorprendentemente esto va a ser un empate técnico entre Kiji y Cubing Classroom el 4x4 mail-on de Cubing Classroom se puede convertir en un cubo bastante bastante decente sobre todo si lo vais a magnetizar pero de verdad si estáis buscando un 5x5 barato yo os diría que si tenéis que elegir entre estos dos que os quedarais con el Kiji porque al menos yo he sido incapaz de hacer un setup correcto del mail-on no sé la verdad es que pues son cosas que pasan a veces los cubos se diseñan de forma muy parecida y unos salen mejor y otros por algún motivo salen peor y bueno no creo que merezca la pena echar más tiempo en esto esta es mi humilde opinión yo no soy tampoco experto en velocidad ni soy muy muy bueno haciendo setups de estos cubos pero sí que puedo decir que de los cuatro el único que de verdad he llegado a poder disfrutar resolviendo después de hacerles el setup y la lubricación ha sido el mail-on 4x4 este sí que os lo podría llegar a recomendar ahora aunque no lo hacía en el unboxing y poco más que decir decirle a Manolo Conde Bolney que ya por fin le voy a firmar y enviar estos dos cubos además aunque sé que no los vas a usar no los vas a resolver pero bueno por lo menos van con el setup hecho mucho cuidado no popees el 5x5 y estos dos pues no sé a lo mejor decido cualquier día sortearlos también porque bueno los compré simplemente para poder hacer esta comparativa y tampoco tengo mucho más uso para ellos puesto que tengo cubos mejores y pues tengo un montón de 4x4 y 5x5 y además pues como ya tampoco practico demasiado velocidad pues yo creo que con uno bueno o dos tengo más que suficiente bueno ahora ya dejamos aquí la comparativa espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle like y como siempre suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo y me gustaría hacer una prueba siempre digo lo mismo al final bla 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 ya me lo tengo aprendido de memoria ey cubiando que te enrollas no no déjame decirlo por favor Mr. Floppy lo tengo ya como muy aprendido y yo creo que probablemente ya a estas alturas del vídeo todo el mundo ya se lo salta a no ser que os deis cuenta de que el vídeo dura más porque hay un final en falso que también es algo muy habitual en el canal y pues bueno yo creo que ya nadie en realidad está oyendo las palabras sino que solo el tacatá 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 entonces me gustaría hacer una prueba sí que para mí es bastante importante que le deis like a los vídeos no sé no sé hasta qué punto eso influye en el posicionamiento que youtube hace de los vídeos etcétera pero a mí me motiva mucho me motiva ver anda pues este vídeo casi casi llega a los 100 likes o este otro vídeo se ha quedado en en 50 o en 60 likes pues que habré hecho bien o que habré hecho mal bueno me gustaría hacer un experimento todos los que hayáis llegado hasta aquí me gustaría que si de verdad os ha parecido que el vídeo estaba bien ha sido útil ha sido honesto que le dierais like porque de verdad que a mí me motiva mucho a seguir subiendo vídeos entonces por eso le llamo experimento porque esta vez os estoy pidiendo que le deis el like de una forma un poco más explícita y un poco más intensa que en el resto de los vídeos y me gustaría ver si eso tiene efecto en el número de likes que recibe el vídeo me gustaría ojalá ojalá que este vídeo llegara a los 200 pero si llegara a los 150 likes que yo creo que son más de los que tiene ninguno de mis otros vídeos pues ya para mí sería todo un logro y toda una demostración de que de verdad os gusta mi contenido ahora sí ya no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo un saludo adiós chau chau Gracias por ver el video.